señoras y señores espero que les haya gustado esa intro porque lo que les traigo son noticias muy muy buenas si se pudo si se pudo y ha sido una avalancha roja sobre Kamala Harris y los y sobre todos esos grupos que querían acabar con Donald Trump a como fuera a costa de lo que fuera con su vida a base de mentiras a base de you name it como se dice en inglés lo que ustedes quieran quisieron hacer de todo una campaña de desprestigio pero no pudieron contra el pueblo estadounidense no se pudo y dejé que me inundara la alegría y de todo corazón les digo que me siento muy feliz de ser parte de este movimiento de esta gran nación y si lo hemos logrado gracias a ustedes que también fueron a dar su voto que que nos acompañaron a lo largo de las semanas cuando se dieron cuenta que traíamos la verdad que confiaron que creyeron lo que les presentamos a pesar de que muchos otros nos atacaban nos tiraban mensajes de odio pero nunca nunca nosotros nos detuvimos porque sabíamos que estábamos haciendo lo correcto así que gracias por los mensajes de tanto apoyo de todos ustedes y nosotros hemos logrado una victoria no para nosotros sino para el país y quizá hasta para el mundo entero bienvenidos sean damas y caballeros empieza y les digo bienvenidos a la nueva época dorada como lo ha llamado Donald Trump pasaron una noche increíble con Elon Musk con todo su equipo con todos los que han de alguna manera aportado ha sido un aporte de muchas personas incluidos nosotros mismos ustedes que sin la fe y sin las oraciones de todos no habría sido posible una victoria aplastante los números los dejaré para otro vídeo porque todavía hay datos que están contabilizándose y nosotros queremos esperar pero incluso esos números que le dieron la victoria sabemos que fueron por debajo de lo que en realidad sucedió pero había que hacer una victoria grande para que no quedara duda para que no diera lugar a otras posibles cosas y atentados y se ha logrado es lo importante y a partir de este momento cuáles son las prioridades que tiene Donald Trump quieren que se los cuente bueno se lo voy a ir mencionando poco a poco pero lo con lujo de detalles no se vayan a perder más vídeos que vendrán aquí apenas empieza todo pasamos lo más difícil ahora vamos a lo mejor y usted lo invitamos a que se suscriba a este canal si es que no lo ha hecho aún y que forme parte de esta gran familia y hacia donde vamos es un futuro muy prometedor bueno primero que nada como él lo había dicho quiere él poner fin a la guerra en Ucrania y en el Medio Oriente se dice de que pudiera empezar tan pronto como estos días ya si es que no lo ha hecho aún al menos no lo han dicho en los medios conversaciones con Vladimir Putin para poner ya la paz entre Rusia y Ucrania en lo de que respecta al Medio Oriente yo les había adelantado también que para cuando se haga la juramentación de Donald Trump cuando llegue a la Casa Blanca el primer ministro de Israel Netanyahu podría estar haciendo el anuncio oficial que se acabará con la guerra allá en Medio Oriente puras cosas buenas se vienen señoras y señores además viene él con la idea de detener lo que está sucediendo con los cruces ilegales en la frontera quiere darle prioridad a todos aquellos que tienen peticiones familiares que se los han dejado estancado por darle prioridad a los que vienen eh cruzando ilegalmente y no se ha respetado la posición de aquellos que llevan años esperando que llevan haciendo lo correcto familia además de eso promete trabajar de manera lo más pronto posible en todo lo que tiene que ver con los impuestos para ayudar al pueblo estadounidense no pagarán tips los beneficiarios del seguro social no pagarán impuestos los que trabajan horas extras no pagarán impuestos sobre las horas extras además de eso familia él quiere poner tarifas para volver a todas aquellas compañías que vienen del extranjero él quiere que haya mucha competitividad y que sea el producto estadounidense el que sea la prioridad máxima de esa manera poderlos hacer más competitivo ya que eeuu tiene un producto de buena calidad pero que simplemente debido a todo lo que han importado de china y de otros lugares los han pasado a un segundo plano además de eso lo dice él que acabará con el hecho de que los hombres participen en los en los deportes de las mujeres él acabará con todo eso no es posible que hayan hombres que con la cuestión de la cuestión transexual ahora quieran participar en los deportes femeninos en las encuestas por ahí han habido casos de una muchachita que jugando bolígol un muchacho que es transexual le dio un pelotazo tuvo daño cerebral increíble todo lo que estamos viendo por si fuera poco como él ha dicho también en reiteradas ocasiones tiene que haber en la enseñanza en las escuelas debe ser solamente de hombre y mujer que a los niños no les empiecen a meter ideas desde chiquitos cuando llegue el momento ellos podrán decidir pero en él cuando estén en las escuelas hay que transmitir el mensaje de hombre y mujer son los dos géneros que dios ha reconocido y por eso es que ganó mucho apoyo por la iglesia y por mucha gente que son más conservadores y que tienen aquello de los valores de la familia así que traerá eso también consigo en las escuelas no van a permitir tampoco que un menor de edad se pueda operar se pueda con cortar su órgano genital se pueda transformar tendrá que esperar hasta los 18 años de edad aunque cuente con el permiso de sus padres y increíble muchas cosas familia que están sucediendo y donald trump ahora sí a pesar de que querían acabar con todas sus intenciones el hombre se mantuvo firme y yo creo que los es esto eso ha sido una prueba tremenda fíjense ustedes el mensaje que va más allá de lo que podemos ver el mensaje que nos dice que cualquier obstáculo puede ser superado cuando uno se lo propone hay que ver más allá de eso él casi acaban con su vida en dos ocasiones supuestamente irán quería acabar con su vida es lo que dijeron los medios de manera oficial vamos a decir que es así quien sabe pero él estuvo ahí aún cuando se le disparó él se levantó cuando estaba sangrando y dijo fight 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 por ustedes por nosotros por la comunidad él ha hecho todo esto y si él ha podido que mejor mensaje para nosotros como comunidad de que todo podemos lograrlo los límites uno los tiene en la cabeza se los pone uno mismo pero vamos más allá empieza una nueva era una era de transparencia esperemos que las cosas mejoren seguramente acabará con la inflación como el dicho lo va a traer a números muy positivos en cuestión de seis meses a un año en un año como él ha dicho en reiteradas ocasiones en sus rallies ustedes verán una diferencia como nunca antes que será muy bueno y que son cosas muy prometedoras para esta gran nación y eeuu lástima que no me vino la gorra a tiempo pero cuando la tenga ya la tenga en mis manos estaré saliendo con esa gorra que tanto representa como un símbolo hacia lo que se puede hacer para volver a esta nación grande nuevamente y que no nos dejemos pisotear tiene que haber libertad de expresión los medios de comunicación dejemos los a un lado ya no se puede creer en ellos aquí en canales como este traemos la verdad así que bienvenidos sean yo los esperaré más adelante que la información apenas comienza chau chau